Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Habla que tu siervo escucha! Primera de Samuel 3.9 Hola chicos, buen día, Dios les bendiga, espero que el día de hoy estén muy contentos disfrutando de todas estas hermosas bendiciones que nos regala nuestro Padre Celestial. Yo me siento muy contenta por estar ya lista aquí, igual que tú, para el estudio del día de hoy. Gracias a Dios que nos ha regalado este hermoso privilegio. La historia para el día de hoy se titula ¿Cómo nos habla Dios? ¿A qué se parece la voz de Dios? ¿Tará una voz profunda, debajo o tendrá el delicado timbre de un tenor? Cada vez que leo un relato del joven Samuel y de la visita nocturna que le hizo Dios, me pregunto lo mismo, ya que nunca he escuchado a Dios hablándome en voz alta. Sin embargo, Él me habla de manera continua. Suena contradictorio, pero no lo es, para nada. Dios nos habla de diferentes maneras. Una noche mis padres y yo viajábamos de regreso a casa tras visitar a mi hermana en la universidad. Por algún motivo había numerosos vehículos en la carretera, lo que nos obligó a viajar en una apretada caravana durante muchos kilómetros. Yo estaba durmiendo en el asiento trasero, cuando de repente, me desperté con mucha sed. Papi, ¿podemos parar en la gasolinera? Me muero de sed, dije. A mi papá no le gustaba detenerse en ninguna parte cuando viajaba. De repente, observé una luz en la ventana de una cafetería que me llamó la atención. Allí, papi, exclamé. Ese lugar está abierto, mira la luz. Mientras mi padre abandonaba la carretera y se estacionaba, mi mamá le dirigió una mirada risueña que parecía decir, Ya te convenció. Voy a ver si están abiertos, dijo mi papá. Después de caminar alrededor del edificio, regresó al auto. Podría jurar que vi luces cuando nos detuvimos, pero ese negocio parece que lleva varios meses cerrado. ¿Y las luces? Pregunté quejosamente. No hay ninguna luz. Debe de haber sido un reflejo, dijo papá mientras subía al auto y regresaba a la carretera. Me había acurrucado de nuevo en el asiento cuando vimos unas luces rojas intermitentes. Se había producido un accidente con siete autos. Cuando pasábamos por el lado del tercer auto, el que estaba más gravemente dañado, todos suspiramos. Unos minutos antes, aquel auto estaba detrás de nosotros. Nosotros hubiéramos sido aquel tercer auto de no ser por una misteriosa luz. Dios utilizó mi sed para liberarnos del peligro. Gloria a Dios. A veces parece que son casualidades, pero no es así. Dios siempre cuida a sus hijos. Por eso, siempre antes de salir a carretera, pidámosle en oración a Dios que nos acompañe y que nos guíe por el buen camino y que si es su voluntad, podamos regresar con bien a casa. Espero que Dios nos permita reunirnos mañana para estudiar nuestro matinal. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Apprentice Church y Day Art Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!